Música Vanguard School Curso de Álgebra Monomios y Polinomios Parte 1 En este video tutorial aprenderemos la diferencia entre monomios y polinomios así como los grados relativos y los grados absolutos además de obtener resultados a través de un valor numérico Monomio es una expresión algebraica en la que se utilizan impunitas de variables literales como podemos ver un monomio es una expresión algebraica que consta de un término que es un coeficiente y las operaciones que los unen es a través de la multiplicación están acompañados de letras observemos aquí acá tenemos un monomio de tres variables o está definida para tres variables x, y, y, z tenemos la parte variable que son las letras acompañadas de sus exponentes y tenemos la parte constante llamada coeficiente grado relativo es el exponente de una de las variables dependiendo a quién nos estemos refiriendo por ejemplo el siguiente monomio está definido para x y y esto quiere decir de que el grado relativo de x es 4 y el grado relativo de y es 3 y el grado absoluto de un monomio está definido por la suma de sus exponentes si el grado relativo de x es 4 y el grado relativo de y es 3 entonces el grado absoluto será 7 hay que tener mucho cuidado que muchos monomios se definen con las letras x y y si en algún caso existiera ahí alguna letra como z, a o b ellos no serán variables serán coeficientes puesto que en el monomio no lo está definiendo polinomio el polinomio es una expresión algebraica que está constituida por un número finito de monomios las variables pueden tener exponentes de valores definidos naturales e incluido el 0 y cuyo valor máximo se conocerá como el grado de un polinomio observemos aquí tenemos un polinomio definido para x y y este polinomio con respecto a y es de grado 4 y con respecto a x es de grado 1 este polinomio tiene cuatro términos y el término que no tiene ninguna variable se llama término independiente grado relativo de un polinomio el grado relativo de un polinomio al igual que en el monomio consta del grado para el cual nos están solicitando por ejemplo si nos piden el grado relativo de x entonces debo de observar en cada uno de los monomios de esta expresión cuál es aquella variable x que tiene el mayor grado por ejemplo en el primer término es de grado 3 en el segundo término de grado 5 y en el tercer término de grado 1 por lo tanto este polinomio es de grado 5 con respecto a x hacemos la misma observación con y en el primer término grado 4 en el segundo grado 3 y en el tercero grado 2 entonces el mayor término va a ser 4 esto quiere decir que este polinomio es de grado 4 con respecto a y y es de grado 5 con respecto a x grado 5 grado absoluto para saber cuál es el grado absoluto tendríamos que sumar los exponentes de las variables de cada uno de los términos y aquel que corresponde al grado mayor ese sería el grado absoluto de todo el polinomio por ejemplo en el primer término es de grado 7 en el segundo término es de grado 8 y en el tercer término es de grado 3 esto significa que este polinomio tiene como grado absoluto 8 valor numérico cuando las variables adoptan un valor la expresión adoptará un resultado al cual llamaremos valor numérico por ejemplo sea un polinomio con una sola variable 4x más 2 y me piden evaluar para p de 1 p de 2 y p de 3 ¿qué significa esto? donde encontremos la variable x voy a reemplazar primero por el 1 luego por el 2 y luego por el 3 obteniendo así 3 resultados veamos el desarrollo reemplazamos el número 1 en expresión y obtenemos un valor como 6 reemplazamos el número 2 en expresión y obtenemos un valor como 10 reemplazamos en expresión y obtenemos un valor como 14 como puedes observar tenemos valores numéricos diferentes para valores de x diferentes esto va a ser de utilidad en el futuro cuando tengamos que graficar expresiones algebraicas en este caso en el tema de rectas ejemplo número 2 ahora tenemos un polinomio que está definido para dos variables y tenemos que evaluar para un punto p 2,3 observa el orden es el siguiente x va a valer 2 e y va a valer 3 x al tomar el valor 2 e y al tomar el valor 3 y reemplazaron la expresión la expresión queda definida de esta forma efectuamos nuestras operaciones ariméticas y cada vez sigue reduciéndose más lo cual indica que el valor numérico de este polinomio es igual a 42 siguiente ejemplo ahora tenemos una expresión algebraica en la cual tenemos que reemplazar los valores de p para x igual a 1 para y igual a 2 y siempre tener en cuenta que están algunos elevados al cuadrado o al cubo formulamos nuestra expresión reducimos sumamos y restamos y el valor numérico del polinomio para cuando x sea 1 e y sea 2 será igual a 11 como puedes observar el concepto de valor numérico es muy simple solo hay que asignarle los valores que nos dan a la expresión algebraica o a las variables que tiene la expresión algebraica ejercicios de aplicación nos dan un monomio y nos dicen que el grado relativo de x es igual a 7 y que el grado absoluto es igual a 10 bien x tiene como exponente a más 3 pero me dicen que eso es equivalentemente a 7 gracias a este dato yo puedo encontrar el valor de a y al encontrar el valor de a podremos conocer el grado de x que ya sabemos que es 7 me piden calcular el coeficiente pero el coeficiente está formado por menos 3ab veamos el grado relativo de x es a más 3 igual a 7 lo cual indica que a vale 4 si a más 3 es igual a 7 y estamos hablando de grado absoluto igual a 10 esto significa que b debe de valer 3 para que se cumpla la condición de grado absoluto ahora con los valores de a y b lo reemplazamos en nuestro coeficiente efectuamos las operaciones ariméticas y el resultado es negativo menos 36 con esto habremos obtenido el coeficiente de este monomio como puedes observar las últimas líneas del resultado son fáciles de obtener el punto principal es poder saber qué cosa es un grado relativo y qué es un grado absoluto veamos el siguiente ejercicio me da un grado absoluto igual a 14 pero a su vez me dicen que el grado relativo de y es igual al grado relativo de z en expresión me doy cuenta que el grado relativo de z es 4 y el grado relativo de y es b más 2 esto me va a permitir formular una ecuación y poder encontrar el valor de b y gracias a ese valor puedo relacionarlo para poder encontrar el valor de a apoyándonos en el grado absoluto igual a 14 lo que se acaba de explicar se desarrolla de esta manera b más 2 es igual a 4 por dato del problema b vale 2 como el grado absoluto es igual a 14 lo reemplazo en los exponentes de mis variables y observamos que tengo una sola incógnita que hay que determinar que es a para que exista la igualdad a tiene que ser igual a 5 conocido a y b calculamos lo que nos piden en el monomio el grado relativo de a es igual a 5 y el grado relativo de b es igual a 7 me piden hallar el coeficiente como puedes observar tenemos las variables x y a y b pero cabe recordar que el monomio solo está definido para las variables a y b esto esto me lleva a la conclusión que el coeficiente sería menos 4 x y x más 2 es igual a 5 por dato del ejercicio el grado relativo de a es igual a 5 esto significa que x tiene que valer 3 en el grado relativo de b significa que y a más 5 es igual a 7 lo cual indica que y es igual a 2 obtenido los resultados de x y los reemplazamos en el coeficiente menos 4 por x que vale 3 y que vale 2 esta operación aliméntica es más simple obtenemos un resultado como menos 24 por lo tanto el coeficiente de este monomio es menos 24 en este ejercicio similar al anterior me da un grado absoluto y me da un grado relativo observa bien el monomio está definido para un b doble para una t y para un trinche estos son nuestras variables lo cual indica que a y b no son variables sino son coeficientes entonces me pedirán calcular el coeficiente por lo tanto tendré que hallar los valores de a y de b y reemplazarlo en menos 2 a cuadrado b cubo para obtener el resultado que me están solicitando me apoyo en el grado relativo de b doble que es igual a 5 por lo tanto a más 3 tiene que ser igual a 5 esto significa que a debe de valer 2 con ese valor obtenido de a más el grado absoluto que es 17 lo reemplazo en los exponentes de mis variables como a es conocido solo vamos a determinar b conocido a y b lo reemplazamos en el coeficiente lo elevamos al cuadrado y al cubo dependiendo de que es lo que nos están solicitando efectuamos las operaciones ariméticas y obtenemos un resultado como 512 que vendría a ser el coeficiente de este monomio le dejamos 5 ejercicios para que puedas fortalecer el conocimiento nos vemos hasta el próximo video tutorial